¿Qué tal amigos? Mis cracks de la fotografía, el video y de la edición. Les habla Juan Diego Jones nuevamente y en el video del día de hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a encantar. Ya que hoy vamos a cambiar los colores de nuestros videos de una manera muy sencilla y sobre todo con resultados profesionales. El programa que voy a utilizar el día de hoy se llama Filmora 9 y para los que todavía no lo han descargado les dejaré el link aquí abajito en la cajita de descripción. Este es un excelente programa que van a poder manejar de una manera muy fácil y van a tener resultados profesionales. En serio, recomendadísimo. Así que no siendo más, comencemos. Y bueno amigos, aquí ya tengo dos videos listos para empezar a editarles el color aquí en Filmora. Como se dan cuenta son dos videos muy distintos. Aquí les voy a mostrar el primero que es grabado con una cámara GoPro a plena luz del día, tipo 4 de la tarde. Y el otro es un video que grabé con una cámara Sony A7 III y como se dan cuenta es grabado de noche y es bastante diferente. ¿Por qué pongo dos videos? Bueno, básicamente quiero demostrarles que no importa el video que ustedes tengan de la cámara que lo hayan grabado. Si es de su celular, de una GoPro, de una cámara DSLR, a cualquiera de los videos les va a funcionar esta sencilla técnica de cambiarles el color. Así que lo primero que vamos a hacer es que voy a seleccionar este video y nos iremos aquí a esta opción donde dice corrección avanzada de color. Y sale como una paletica de pintor ahí con todas sus pinturitas. Así que simplemente le damos clic y se va a despegar automáticamente una ventana donde nos van a salir los siguientes ajustes. Lo primero que vemos y que identificamos de acá es el histograma. Como un consejo, siempre recomiendo que el histograma se vea como se ve en este momento. Que no haya tonos más arriba que otros. Cuando ustedes tengan tonos que estén tocando aquí la punta por este lado, es que son tonos que están muy altos o luces que están muy altas. Y si por el contrario están tocando aquí la punta en este lado, quiere decir que las sombras tienen tonos muy bajos. Entonces lo ideal es que el histograma se vea como este que tenemos en este momento. Y ya lo segundo que nos encontramos por aquí es esta opción de edición que se llama balance de blancos. Y aquí en balance de blancos vamos a poder cambiar la temperatura y el tinte. Bueno, en esta primera opción y como es de entender, pues si movemos esto la temperatura va a cambiar. Y si lo llevamos hacia este lado se va a volver fría hacia los azules. Y si lo llevamos hacia este lado se va a volver cálida hacia los tonos amarillos. En esta ocasión voy a bajarla un poco, voy a dejarla un poco fría, más o menos ahí. Y ya en la opción de tinte vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los colores verde y magenta. Esta opción la utilizo bastante cuando grabo de noche y hay luces halógenas por ahí, como lo son las luces de los bombillos o las luces de los postes. Pues esas luces siempre tienden a tener una dominante verde. Entonces yo lo que hago es que subo un poquito a este color hacia los magenta para corregirlo. Pues como en esta ocasión no hay de ese tipo de luces, pues no se va a ver. Pero de todas maneras les quería mostrar esto. Así que en esta ocasión vamos a dejar eso en cero. Lo siguiente que hacemos es que abrimos aquí esta opción que dice 3D LUT. Y aquí vamos a poder colocar cualquier filtro o cualquier aspecto de color que ya esté precargado en el programa. Si abrimos acá vamos a encontrar bastantes muy famosos de películas que nos pueden gustar mucho. Por ejemplo esta de 007, podemos encontrar película en blanco y negro, Batman, película fría, entre muchos otros colores. A ver, en esta ocasión voy a poner el de Harry Potter, lo voy a dejar ahí. Este me gusta bastante. Y un tipsito para que ustedes puedan deshabilitar cualquier opción de color que ya le hayan puesto. Simplemente para confirmar que se está poniendo de una manera adecuada, pues es darle clic aquí a este chulito. Donde van a poderlo quitar y poner a su voluntad. O también oprimiendo aquí este ojito van a poder ver el antes y el después. Antes y después. Cambia bastante y se ve bastante bien. Pero en esta ocasión no voy a utilizar ningún LUT porque quiero mostrarles cómo van a editar ustedes mismos el color. Así que voy a poner aquí en ninguno. Y voy a bajar un poquito más a abrir esta opción que dice aquí, color. Aquí vamos a poder cambiar los ajustes básicos de iluminación que vamos a encontrarnos en nuestro video. Si nuestro video quedó oscuro, pues lo ideal es subirle aquí a la exposición. Y si nuestro video quedó muy expuesto, pues lo ideal es bajarlo para que vayamos encontrando ese tono ideal. En esta ocasión mi video quedó bien. Tal vez le subiría un poquito el tono para mejorar el aspecto del mismo. Y voy a bajar. Y eso sería todo. En brillo voy a bajarlo un poco para tener mucha más información en áreas donde haya bastante luz. Por ejemplo aquí, en estas zonas grises, como pega la luz directa. Si lo subimos, pues se van a dar cuenta que estamos perdiendo mucha información. Así que yo lo que hago es que lo bajo un poco para tener más información y que se vea mucho mejor el video. En contraste, pues como lo dice su nombre, vamos a poder contrastar más la imagen. Si lo subimos se va a ver mucho más contrastado. Y si lo bajamos, vamos a empastelar un poco más la imagen. Así que yo lo que suelo hacer es bajarlo un poquito, no mucho algo así. Y tener mucha más información en zonas como las sombras, donde vamos a poder ver todo. Lo siguiente y muy importante es el tema de la intensidad y de la saturación. Si ustedes quieren tener tonos más intensos, pues lo pueden subir mucho más. Y ya se darán cuenta que los colores se ven mucho más fuertes. Y si lo bajan, pues los colores se van a ir casi a blanco y negro. Así que yo lo que suelo hacer es bajar un poquito la intensidad, al igual que la saturación. La voy a bajar un poco. Y listo, eso es todo con el color. Voy a mostrarles un antes y un después de esta opción de color para que vayan viendo cómo va cambiando nuestro video. Así era antes y así es después. Antes y después. Pequeños y muy sutiles cambios que van a hacer que nuestro video mejore bastante. Bajando un poco más nos encontramos aquí con la opción de luz. Y en la opción de luz vamos a hacer básicamente lo mismo que habíamos hecho en la anterior opción de color. Solo que en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que son iluminaciones, sombras, blancos y negros. Como les había dicho, lo que me interesaba a mí acá era bajarle un poquito a las iluminaciones. Para así tener la mayor cantidad de información en toda la imagen, lo que hago es que le bajo un poquito las iluminaciones. Le subo un poquito las sombras. Puede ser por ahí. Y aquí en blancos y negros, pues ya vamos desde directo a los colores blancos y negros de toda la imagen. Entonces si subimos, pues se darán cuenta cómo sube toda la imagen y se lo bajamos pues de la misma manera. Entonces yo voy a bajarlo un poquito y los negros también los voy a bajar para saturar. Ya que como le subí a las sombras, la imagen se empieza a ver como empastelada. Entonces si le bajo a los negros ya empiezo a tener otra vez esa profundidad que se va a ver y que es lo que nos ayuda a tener las sombras. Así en este momento está perfecto. Lo voy a dejar así en menos de 17 y sigamos. Ahora ya llegamos a la opción más importante de cambio de color de sus videos. Y es esta que está aquí que dice HSL. ¿Y por qué es tan importante y por qué me gusta mucho? Bueno, pues básicamente vamos a poder cambiar los colores que nosotros queramos. Ya que aquí se van a dividir todos los colores y en cada uno de esos colores vamos a poder cambiar el tono, la saturación y la luminancia de los colores individuales. ¿Y cómo es esto? Bueno, si ustedes escogen por ejemplo el color rojo, vamos a cambiar sólo los colores rojos. Como en esta ocasión la modelo tiene una camisa de color rojo, vamos a cambiar ese color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, pues nos vamos aquí a la opción de tono y vamos a llevarlo hacia los rosados. Si quieren lo llevamos completamente hacia los rosados y ya se vuelve morado o lo podemos llevar hacia los verdes. De todas maneras siempre les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando hagan esto ya que todo lo que ustedes hacen afecta a toda la composición de color del video. Entonces si yo lo pongo aquí de todo en verde para que esta camisa se vuelva verde, hay muchas zonas de la fotografía que se empiezan a dañar y probablemente tengamos unos resultados desastrosos. Así que en esta ocasión lo voy a llevar hacia los rosados, siempre con mucho cuidado para que los colores de las demás zonas no se vayan a afectar de manera negativa. Voy a bajarle un poco a la saturación y voy a subir la luminancia. Perfecto. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero con los colores verdes como lo ven aquí en estas sillas. Quisiera cambiar esas sillas de color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar los verdes o los amarillos que son los colores que componen estas sillas en la imagen. Entonces voy a seleccionar primero los amarillos y les voy a mostrar que pasa cuando me las llevo hacia un lado y hacia el otro con la opción de tono. Si me las llevo hacia acá se van volviendo cafés, si me las llevo hacia acá 100% se ven rosadas. Y si me las llevo hacia el otro lado pasan por verdes, por azules. Ahí ustedes van a tener muchas opciones de color con las que van a poder jugar si ustedes desean. En esta ocasión me la voy a llevar hacia los azules un poco, me gusta, creo que le da un color chévere que se ve bien. Voy a bajarle un poquito la saturación y voy a subirle a la luminancia para que se vea como mejor puesto. Ahora les voy a mostrar cómo se ve este video con estos cambios de color. Que quiero aclarar una cosa, los he hecho intencionalmente exagerados para que ustedes puedan ver lo que se puede hacer. Así que miremos. Bueno y como se dieron cuenta los colores cambiaron mucho. Les recomiendo que ustedes empiecen a explorar todo este tipo de juegos de color. Para que en sus videos puedan sacar la máxima creatividad y el máximo provecho a lo que ustedes están haciendo en la edición. Ahora voy a darle ok. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a editar rápidamente este video con todos los ajustes que les acabé de enseñar. Entonces ya pues como ustedes ya saben nos vamos aquí a esta paletica. Le damos click, ya podremos ver el histograma, podremos ver todo. En esta ocasión voy a subirle la temperatura a este color para fortalecer mucho más los tonos rojos. El tinte como les había dicho en las noches suelo subirlo hacia los magenta. Entonces lo voy a dejar más o menos por aquí y seguimos. Voy a desplegar la opción de color y voy a bajarle un poquito a la exposición. Voy a bajarle el brillo, no mucho. Ajustes muy sutiles al igual que el contraste. Intensidad la bajamos y saturación también. Abro luz y aquí voy a bajarle un poco a las iluminaciones. Voy a subirle a las sombras. Bajo un poquito los blancos y voy a saturar un poco con los tonos negros. Como se dan cuenta estos ajustes son milimétricos. Ustedes los mueven un poquito y ya tienen cambios muy buenos. Me voy a ir a la opción de HSL que es la que quería desde un principio ya que quiero cambiar el color de este rojizo por un color rosado. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya les mostré. Seleccionamos el color rojo que es la predominante de este video y simplemente voy a empezar a moverle el tono para irlo cambiando. Miren por ejemplo este rosado me parece que se ve natural y pareciera como si fuera real, como si fuera una luz proyectada del lugar en donde nos encontrábamos. Le voy a bajar un poco la saturación y voy a darle un poquito más de iluminancia. Y eso es todo. Con estas opciones van a poder cambiar los colores de sus videos de una forma profesional y por supuesto muy fácil y no se van a tener que matar la cabeza. Miren el antes y el después. Antes y después. Ahora reproduzcamos el video. Ya para terminar si ustedes quieren guardar ese ajuste y colocarlo en otros videos pues lo pueden hacer. Simplemente le van a dar clic aquí donde dice guardar como predefinido. Le dan clic. Le van a poner un nombre a su preset. Yo le voy a poner rosado. Le dan a dar ok. Y ya en cualquier momento van a poder utilizar ese ajuste de color en cualquier video que ustedes quieran. Y no olviden pasarse a esta pestañita de estilo donde van a poder visualizar todos los presets, todos los loots de películas como los que les mostré ahorita. Por si ustedes no quieren hacer ninguna edición sino que simplemente quieren poner alguno y ya. Entonces por ejemplo voy a poner el de Batman y quiero que quede ese y ya. Le doy clic y miren ahí ya está el ajuste de Batman. Eso es todo. Y que ya saben. Es muy fácil. Y bueno amigos eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse a mi canal. Comentar si tienen alguna duda o alguna inquietud. Darle like al video por supuesto. Y si creen que le puede ayudar a alguien pues compartanlo. En este momento les está saliendo mi canal para que se suscriban. Y otro videito para que vayan a ver. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Listo.